Que me avisa la tierra Que me avisa la vida del sol Que me avisa tu amor Mi amor Que me avisa toda la gente Que me avisa la libertad Que no me siente Oh, 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 oh Siente esta paradisa Que maravilla la guerra Que maravilla el hambre y el dolor Que maravilla la agua explotación Que maravilla Que maravilla el hambre y el dolor Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón La autoexplotación La autoexplotación Qué maravilla La autoexplotación La autoexplotación La autoexplotación La autoexplotación La autoexplotación Qué maravilla Qué maravilla La autoexplotación Las clases Duft en la auto De la auto sind guessing Es una sensación personnel